Imágenes bomba, Marta Riesco explota contra el maestro Joao, o como le llamamos en el canal, el aprendiz Joaquín, al recoger un premio a la mejor reportera. Ya sabéis que el aprendiz Joaquín ha sido muy duro con Marta Riesco por ser la pareja de Antonaví Flores, y bueno, porque Antonaví Flores ya sabéis que es el lado contrario, el ser, el señalado por Rocío Carrasco. Por lo cual el maestro Joao para limpiar la bota de Rocío Carrasco pues tiene que hacer ciertas acciones. El caso es que Marta Riesco le ha dado un brutal zasca, ha explotado contra el maestro Joao y lo ha hecho de una forma elegante, sin nombrarle. Pero es que en este vídeo también vamos a ver una parte del directo de Javi en Telesalseo donde ha entrado el maestro Joao y ha dejado unas perlas que quiero comentar con vosotros que vais a alucinar. Por supuesto, os dejaré el enlace del directo de Telesalseo en la caja de comentarios. Atentos a este vídeo que viene completito y yo os recomiendo que os quedéis hasta el final, que os suscribáis si os gusta y que comentéis en absoluta libertad. Vamos a ver primero las palabras de Marta al aprendiz Joaquín. Muchas gracias. Bueno, voy a ser súper breve y lo intentaré. Quiero dar este premio, dedicárselo a todos mis compañeros de fiesta que hacen que cada día cuando me despierto para ir a trabajar piense que me voy de fiesta porque son increíbles, son súper divertidos. Me siento muy querida. Quiero también dedicárselo a Eva Espejo por haber confiado en mí en uno de los peores momentos de mi vida profesional y a Emma García por el amor, por el cariño y por la confianza. Bueno, ya estáis viendo que está siendo bastante agradecida con sus compañeros Marta Riesco, pero es que además, como ha hecho siempre, no va a dejar de lado, y aunque esté en Telecinco, a su pareja Antonavi Flores. Y después, el brutal zasca al maestro Joao por todo lo que ha tenido que aguantar esta chica del aprendiz Joaquín. He supuesto también a mi pareja, a Antonio David, te quiero, a mi familia por estar siempre y no dejar que me caiga. Y si me permitís un último gesto, ¿me podéis sujetar por favor? Madre mía, estoy temblando. Voy a ponerme este parche en el ojo y quiero dedicárselo a todos los niños que, como yo, tuvieron que llevar un parche en el ojo, aquellos niños que lleven aparato, que tengan acné, que estén por encima de su peso y que los malotes del cole, los chulos de barrio, les hagan sentir mal. No tengáis miedo nunca que los sueños se cumplen. No tengáis miedo nunca que los sueños se cumplen. a la intervención del maestro Joao y cómo sale, vamos, literalmente corriendo. Atentos. A ver, te pongo fucsia. No, no, me pones muy verde. Me pones muy verde, muy verde. Y no es porque yo no he hablado contigo. No tienes ni mi opinión ni nada de nada. No es así. Yo sé que tú lo haces para que te conteste, porque yo nunca contesto a nadie, porque no forma parte de mí. Pero no está bien, porque mejor es hablar amablemente. A ver, a ver, a ver, aprendí, Joaquín. Tú estás echando aquí en cara que se te critica en redes sociales o en canales de YouTube y que eso no se hace porque, Dios mío, lo mejor es hablar amablemente. A ver, Joaquín, tú te has dedicado a insultar a Rocío Flores, a Antonaví Flores, concretamente a Antonaví Flores, a Olga Moreno llamándola sucia, a Marta Riesco, a todo el mundo. ¿Y vienes ahora de digno? Esto acaba de empezar. Maestro, a ver, dice que yo lo hago para que te conteste. Mi canal es de noticia porque no le oigo. ¿Me escuchas ahora? Ahora. Vale, me estás diciendo que yo lo hago para que me contestes. A ver, mi canal es de noticia y de opinión. Y yo las doy. Cuando tú te metías con Auron Grey y con Jordi y con Alex Ubalas, yo también lo hacía para que te respondieran. Yo lo hacía para que ellos me respondiesen y me... Aquí está diciendo que ataca a la gente para que le contesten a él. Entonces, claro, es de muy hipócrita echar en cara a la gente que te critican en redes sociales cuando tú haces exactamente lo mismo. Y además, de peores formas aprendí, Joaquín. Vamos a seguir. Yo sí, pero yo no les ponía verdes. Yo lo que hacía era un teatrillo gracioso de una parodia y de una parodia y ya está. Y luego ellos me contestaron y yo me reí y me lo pasé estupendo y me encanta. Pero que no te lo tomas a mal, ¿no? No te lo tomas a mal. ¿Y que él me ponga verde? Sí. No, si yo no he hablado con él en mi vida, quiero decirte que en las redes hay gente que te pone verde y hay gente que te pone bien. Pero, por ejemplo, mira, tú, Joao, y yo, que pensamos diferente en muchas cosas, tú me has dejado de apreciar. No, no, para nada. Hay que respetar. Pero, ¿cómo que no, maestro Joao? Si yo te he visto a ti comentarios hacia periodistas trinker y dentro de la categoría de periodistas trinker está Marina Asnal. Es que eres la falsedad hecha persona, por favor. Y cada uno tiene su opinión y probablemente otros están enfrentados porque uno es del Atleti y otro es de Madrid y demás. Pero yo creo que eso no da lugar a que la gente tenga que dejar de quererse o ser porque hay que respetar las opiniones de los demás. Yo tengo la mía, la expreso, la digo y ya está. Dime. Pero, ¿cómo puede ser tan falso? Pero si todos hemos visto en redes sociales, ¿cómo atacas a los demás por sus opiniones contrarias a la tuya? Dejadme en los comentarios. Vosotros no habéis visto al aprendiz Joaquín en infinidad de ocasiones criticar a los demás porque están en contra de Rocío Carrasco, porque se creen ante David Flores o porque quieren dar el apoyo a Rocío Flores o David Flores. Es que es hipócrita 100% esta señora, por favor. Maestro, ¿me escuchas? Hablando de respeto, ¿qué opinión crees que me mereces cuando yo te veo, por ejemplo, el otro día en los 40 principales, burlarte de los ojos y de los dientes de Marta Riex? Es que es absolutamente mentira. Es que es mentira. Ya, ya, pues eso. A la gente que ha hablado de ello sin saberlo, sin haberlo visto, tienen que ver que es una gracia que hacemos diciendo si será extraterrestre ella o no será extraterrestre, porque ella tiene los ojos así, pestañea. Quien vea aquello otra cosa es porque tiene un problema de salud mental. Que tiene un problema de salud mental la gente que vea que el maestro Joao o que el aprendiz Joaquín ha atacado a Marta Riesco. Pero si está grabado, hijo mío, si lo hemos visto absolutamente todos, cómo atacabas a Marta Riesco por sus ojos, por su físico. ¿Cómo que eso era una gracieta? Bueno, aunque sea una gracia, te estás riendo de esa gracia. De hecho, en lo que hemos visto al principio de este vídeo, a una Marta Riesco contestándote y dando de un brutal zasca, poniéndose la tirita esa en el ojo. Es que de verdad, este señor a mí me pone muy nervioso. Es que es mentiroso, hipócrita y cínico. Quien vea esto en otra cosa es porque... ¿Quién vea? O sea, si ella está enfadada porque ella se agarra a lo que sea. Pero cualquiera... Pero está grabado, maestro. Dime. Está grabado en los 40 principales. Por eso te estoy diciendo que lo veas. Por eso te estoy diciendo que lo veas. Que te molestes y lo veas. Sí, sí, sí. Yo lo veo todo y verás. Sí, también me acuerdo de cuando te metías con el físico de Arara y la ponías con un tanga, con una cerda y un tanguita andando en Twitter. Pues me alegro que tengas tanta memoria. Por eso me acuerdo de que tú me pones verde. Para que hablen de ti. Yo te estoy dando un minutito de gloria. Pero el minuto se acabó. Ya vale, bonito. Chao. Vale, vale, vale. Que te como. Chao, cielo amigo. Pero como que un minutito de gloria aprendí, Joaquín. Pero como puedes tener esas ínfulas de superioridad si eres un personaje no de segunda, ni de tercera. Eres de cuarta división. Si te han dado, bueno, la oportunidad de ser jurado del MediaFest por la limpiada de botas que has hecho a Rocío Carrasco en redes sociales. Bueno, y en público también, en televisión me refiero. Entonces, ¿cómo que tu minutito de gloria? Por favor. Yo de verdad, este señor a mí me pone muy nervioso. Dejadme vuestra opinión sobre lo que habéis visto en este vídeo. Sobre el aprendiz Joaquín y su actitud frente, en este caso, a mi compañero youtuber Javi Oliveira. Y lo hace ante todos los youtubers, por supuesto. Su actitud ante Marta Arriesco y su actitud ante la vida. Muchas gracias por el apoyo diario. Os mando un beso enorme y un saludito. Gracias por ver el video.